lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 3 de abril primero de reyes capítulo 8 entonces el rey salomón mandó que los ancianos de israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran ante él en jerusalén para trasladar el arca del pacto del señor desde sion la ciudad de david así que en el mes de etanín durante la fiesta del mes séptimo todos los israelitas se congregaron ante el rey salomón cuando llegaron todos los ancianos de israel los sacerdotes alzaron el arca con la ayuda de los levitas trasladaron el arca del señor junto a la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella el rey salomón y toda la asamblea de israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del señor a su lugar en el santuario interior del templo que es el lugar santísimo y la pusieron bajo las alas de los querubines con sus alas extendidas sobre ese lugar los querubines cubrían el arca y sus travesaños los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo delante del lugar santísimo aunque no desde afuera y ahí han permanecido hasta hoy en el arca sólo estaban las dos tablas de piedra que moisés había colocado en ella en horeb donde el señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de egipto cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo la nube llenó el templo del señor y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto pues la gloria del señor había llenado el templo entonces salomón declaró señor tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube y yo te he construido un excelso templo un lugar donde habites para siempre luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de israel que estaba allí de pie y dijo bendito sea el señor dios de israel que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre david cuando le dijo desde el día en que saqué de egipto a mi pueblo israel no elegí ninguna ciudad de las tribus de israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara sino que elegí a david para que gobernara a mi pueblo israel pues bien mi padre david tuvo mucho interés en construir un templo en honor del señor dios de israel pero el señor le dijo me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor sin embargo no serás tú quien me lo construya sino un hijo de tus entrañas él será quien construya el templo en mi honor ahora el señor ha cumplido su promesa tal como lo prometió he sucedido a mi padre david en el trono de israel y he construido el templo en honor del señor dios de israel allí he fijado un lugar para el arca en la cual está el pacto que el señor hizo con nuestros antepasados cuando lo sacó de egipto a continuación salomón se puso delante del altar del señor y en presencia de toda la asamblea de israel extendió las manos hacia el cielo y dijo señor dios de israel no hay dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo david mi padre y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste ahora señor dios de israel cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo mi padre david cuando le dijiste si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de israel en mi presencia dios de israel confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre david tu siervo pero será posible dios mío que tú habites en la tierra si los cielos por altos que sean no pueden contenerte mucho menos este templo que he construido sin embargo señor mi dios atiende a la oración y a la suplica de este siervo tuyo oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo el lugar donde decidiste habitar para que oigas la oración que tu siervo te eleve aquí oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo israel cuando oren en este lugar oye desde el cielo donde habitas escucha y perdona si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar oye lo tú desde el cielo y juzga a tus siervos condena al culpable y haz que reciba su merecido absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud cuando tu pueblo israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo oye lo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a sus antepasados cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflija cerrando el cielo para que no llueva si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos de tu pueblo israel guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya pues tú se la diste a tu pueblo por herencia cuando en el país haya hambre peste sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados o cuando el enemigo sitie algunas de nuestras ciudades en fin cuando venga cualquier calamidad o enfermedad si luego cada israelita consciente de su propia culpa extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo trata a cada uno según su conducta la cual tú conoces puesto que sólo tú escudriñas el corazón humano así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo israel pero que ha traído por tu fama ha venido de lejanas tierras en efecto los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder cuando ese extranjero venga y ore en este templo óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y al igual que tu pueblo israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre señor cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos sea donde sea si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia la ciudad que has escogido hacia el templo que he construido en tu honor oye tú desde el cielo su oración y su súplica y defiende su causa ya que no hay ser humano que no peque si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano si en el destierro en el país de los vencedores se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo somos culpables hemos pecado hemos hecho lo malo y allá en la tierra de sus enemigos que los toman cautivos se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti perdona todas las ofensas que te haya infligido haz que sus enemigos se les muestren clemencia pues Israel es tu pueblo y tu heredad tú lo sacaste de aquel horno de fundición que es egipto dígnate mantener atentos tus oídos a la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel escúchalos cada vez que te invoquen tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés cuando tú señor y Dios sacaste de Egipto a nuestros antepasados Salomón había estado ante el altar del señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al señor se levantó y puesto de pie bendijo en voz alta a toda la asamblea de Israel diciendo bendito sea el señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel no ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés que el señor nuestro dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados que nunca nos dejen y nos abandone que incline nuestro corazón hacia él para que sigamos todos sus caminos y cumplamos los mandamientos decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados y que día y noche el señor tenga presente todo lo que le he suplicado para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo y serrael según la necesidad de cada día así todos los pueblos de la tierra sabrán que el señor es dios y que no hay otro y ahora dedíquense por completo al señor nuestro dios vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen entonces el rey con todo y serrael ofreció sacrificios en presencia del señor como sacrificio de comunión salomón ofreció al señor 22 mil bueyes y 120 mil ovejas así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del señor aquel mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está frente al templo del señor y allí presentó los holocaustos las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de comunión ya que el altar de bronce que estaba ante el señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas y así en presencia del señor salomón y todo y serrael celebraron la fiesta durante siete días extendiéndola luego siete días más catorce días de fiesta en total a la fiesta llegó gente de todas partes desde el bohamat hasta el río de egipto y se formó una gran asamblea al final salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas contentos y llenos de alegría por todo el bien que el señor había hecho en favor de su siervo david y de su pueblo israel primero de reyes capítulo 9 cuando salomón terminó de construir el templo del señor y el palacio real cumpliendo así todos sus propósitos y deseos el señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en gabaón y le dijo he oído la oración y la súplica que me has hecho consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre mis ojos y mi corazón siempre estarán allí en cuanto a ti si me sigues con integridad y rectitud de corazón como lo hizo tu padre david y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de israel como le prometí a tu padre david cuando le dije nunca te faltará un descendiente en el trono de israel pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses yo arrancaré a israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor entonces israel será el hazme reír de todos los pueblos y aunque ahora este templo es imponente llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará por qué el señor ha tratado así a este país y a este templo y le responderán porque abandonaron al señor su dios que sacó de egipto a sus antepasados los israelitas y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron por eso el señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre 20 años tardó el rey salomón en construir los dos edificios es decir el templo del señor y el palacio real después de lo cual le dio a irán rey de tiro 20 ciudades en galilea porque irán lo había abastecido con todo el cedro el pino y el oro que quiso sin embargo cuando irán salió de tiro y fue a ver las ciudades que salomón le había dado no quedó satisfecho con ellas hermano mío protestó irán qué clase de ciudades son estas que me has dado de modo que llamó a esa región kabul nombre que conserva hasta hoy irán por su parte le había enviado a salomón 3.960 kilos de oro en cuanto al trabajo forzado el rey salomón reunió trabajadores para construir el templo del señor su propio palacio los terraplenes el muro de jerusalén y jazor meguido y géser el faraón rey de egipto había atacado y tomado géser a sangre y fuego matando a sus habitantes cananeos luego como regalo de bodas le dio esta ciudad a su hija la esposa de salomón por eso salomón reconstruyó las ciudades de géser bet jorón la de abajo balat y tadmor en el desierto del país así como todos sus lugares de almacenamiento los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería y cuanto quiso construir en jerusalén en el líbano y en todo el territorio bajo su dominio a los descendientes de los pueblos no israelitas es decir a los amorreos hititas fereceos ebeos y pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos salomón lo sometió a trabajos forzosos y así continúan hasta el día de hoy pero a los israelitas salomón no los convirtió en esclavos sino que le servían como soldados ministros comandantes oficiales de carros de combate y jefes de caballería salomón tenía además 550 capataces que supervisaban a sus trabajadores en la obra los terraplenes se hicieron después de que la hija del faraón se trasladó de la ciudad de david al palacio que salomón le había construido tres veces al año salomón presentaba holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que él había construido para el señor y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia así cumplía con las obligaciones del templo el rey salomón también construyó una flota naviera en esión geber cerca de el at en edón a orillas del mar rojo irán envió a algunos de sus oficiales que eran marineros expertos para servir en la flota con los oficiales de salomón y ellos se hicieron a la mar y llegaron a ofir de donde volvieron con unos 14 mil kilos de oro que le entregaron al rey salomón primero de reyes capítulo 10 la reina de sabá se enteró de la fama de salomón con la cual él honraba al señor así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles llegó a jerusalén con un séquito muy grande sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas al presentarse ante salomón le preguntó todo lo que tenía pensado y él respondió a todas sus preguntas no hubo ningún asunto por difícil que fuera que el rey no pudiera resolver la reina de sabá se quedó atónita al ver la sabiduría de salomón y el palacio que él había construido los manjares de su mesa los asientos que ocupaban sus funcionarios el servicio y la ropa de los camareros las bebidas y los holocaustos que ofrecía en el templo del señor entonces se le dijo al rey todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto no podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir dichosos tus súbditos dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría y alabado sea el señor tu dios que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de israel en su eterno amor por israel el señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud la reina le regaló a salomón tres mil novecientos sesenta kilos de oro piedras preciosas y gran cantidad de perfumes nunca más llegaron a israel tantos perfumes como los que la reina de sabá le obsequió al rey salomón la flota de irán trajo desde ofir además del oro grandes cargamentos de madera de sándalo y de piedras preciosas con la madera el rey construyó escalones para el templo del señor y para el palacio real y también hizo arpas y liras para los músicos desde entonces nunca más se ha importado ni ha vuelto a verse tanto sándalo como aquel día el rey salomón por su parte le dio a la reina de sabá todo lo que a ella se le antojó pedirle además de lo que él en su magnanimidad ya le había regalado después de eso la reina regresó a su país con todos los que la atendían la cantidad de oro que salomón recibía anualmente llegaba a los 22 mil kilos sin contar los impuestos aportados por los mercaderes el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernadores del país el rey salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido en cada uno de los cuales se emplearon unos 6 kilos y medio de oro hizo además 300 escudos más pequeños también de oro batido empleando en cada uno de ellos un kilo y medio de oro estos escudos los puso el rey en el palacio llamado bosque del líbano el rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro el trono tenía seis peldaños un espaldar redondo brazos a cada lado del asiento 12 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los peldaños uno en cada extremo en ningún otro reino se había hecho algo semejante todas las copas del rey salomón y toda la vajilla del palacio bosque del líbano eran de oro puro nada estaba hecho de plata pues en tiempos de salomón la plata era poco apreciada cada tres años la flota comercial que el rey tenía en el mar junto con la flota de irán regresaba de tarsis trayendo oro plata y marfil monos y mandriles tanto en riquezas como en sabiduría el rey salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que dios le había dado y año tras año le llevaban regalos artículos de plata y de oro vestidos armas y perfumes y caballos y nulas salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos llegó a tener mil 400 carros y 12 mil caballos los cuales mantenía en las caballerizas y también en su palacio en jerusalén el rey hizo que en jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura los caballos de salomón eran importados de egipto y de coa que era donde los mercaderes de la corte los compraba en egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballos por 150 para luego vendérselos a todos los reyes y titas y sirios suscríbete